Yo ya me olvidé de tu amor, ahora tengo otra morra La noche está muy corta, no tengo tiempo, el éxito demora Perdón si ya no contesto el fin, ya me pasé de copas Disfrutaré sonriendo, no te engaño, fuiste espina en la rosa Botella tras botella, ¿qué más da? Hoy coroné la vuelta El champán de esta fe pura cometa, le gusta a la niña fresa En esta me buscas, ¿crees que no me doy cuenta? Hoy disfruto de la vida, sus paisajes y lo que cuentan Lo que hables con tus amigas, inventa todo, no me interesa Parale a tu esquizoprenia, y es que solo se acabó el amor Si en las noches te acuerdas de mí, háblale a mi retrato Tal vez así y aceptes que ya no te quiero y ya pasó tu rato Y que me importa mi otra decepción, pa' mí eras un retraso Una playboy me baila, yo sé que te arde tu nuevo reemplazo DJ súbele a mi canción, y pásenme otro trago Mi corazón de fiesta está en clausura, por siempre cerrado No marques, voy a presentarte a la vergüenza A ver si así la conoces, y si la niegas, date la vuelta Cuéntale a tus amistades, inventa todo, no me interesa Parale a tu esquizoprenia, y es que solo se acabó el amor Oh, 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 oh